En esta escuela todo el mundo puede bailar. Yo empecé sin saber bailar, ni un poquito. Nosotros aquí en Don Mar aceptamos todo. Trabajamos con niños especiales, con gente normal, con gente no normal, con altos, bajitos, gorditos, flaquitos, todo el mundo. Pero la primera en experimentar una limitación muy temprano en su carrera fue la misma María Fernanda, diagnosticada con escoliosis cuando aprendía a bailar. Me lo descubre a mí una maestra. Y yo estoy bailando, pero yo sí veía que todas eran súper derechitas y yo era la única que, yo pensando que estaba derecha, no me veía igual que las demás. O sea, todo el mundo tenía que estar derechito, orguido, y yo todavía me sentía un poco torcida. Y la maestra trataba de corregirme y no encontrábamos que era lo que pasaba. Me dice, yo quisiera que tú fueras a un médico a chequearte la espalda, porque a lo mejor tú tienes algún tipo de problemita en tu columna, sin asustarme ni mucho menos. Yo le agradezco a esa maestra, porque obviamente yo voy al médico y sí me dijeron que tenía una desviación bastante grande, ya en ese momento estaba bastante elevada. A mí me operaron desde los 13 años y me operaron dos veces, porque la primera operación salió mal. Me operaron la segunda vez y quedé derechita. Y a partir de ahí, a mí nadie me ha parado. Incluso cuando estudié en la Universidad de Canes Premios, por ser la más constante, por ser la que más quiere, he sido un ejemplo para muchas personas y eso me encanta y es algo que me encanta decir. O sea, mi mensaje para muchos, teniendo un impedimento físico, es si tú quieres, tú puedes. Para cualquier otra persona eso hubiese sido el final de su carrera como bailarina y para María Fernanda eso no es nada. Yo decido estudiar danza y para colmo decido estudiar en una universidad donde se basen en contemporáneo y en moderno, donde muchas de las bases de esos bailes es la curvatura de la columna. Cuando yo entro, yo digo, bueno, mira, yo tengo un impedimento físico, sin embargo, yo de verdad yo quiero hacer esto. A mí ningún maestro me dijo que no. Bueno, hazlo, busca tu manera. Explora cómo, en qué ángulo de tu cuerpo se ve como que estuvieras curviando la columna. Yo en un espejo pasaba horas, ok, no puedo utilizar la columna, pero puedo utilizar los hombros, puedo utilizar la pelvis, puedo utilizar el estómago. Entonces yo para dar la ilusión de que es una curvatura, yo lo que hago es que presiono mis hombros, meto el estómago y traigo la pelvis al frente. Y es que hasta para sus alumnas de muchos años, esta condición ha sido una sorpresa. No sabía lo de su espalda, para mí me impresionó muchísimo saber que ella tenía una vara en la espalda, porque ella se mueve y no pareciera que tuviera nada. Más bien, uno cuando se da cuenta que ella tiene esa cuestión en la espalda, uno dice, bueno, si ella lo puede hacer, yo también. Me pareció increíble, que es tener dos barras en la espalda y poder hacer todo lo que hace. Yo decía, no puedo creer que haga una andulación. ¿Por qué? Porque tiene dos barras en la espalda, en la columna. Y cómo se mueve, cómo lo hace. Y cómo sabe enseñar a una persona que no tiene lo mismo que ella. Increíblemente, María Fernanda ahora va a tener la oportunidad de enseñarle a una joven que también será operada de escoliosis. Tengo una estudiante que también va a ser operada, de hecho, ahorita en este summer, en este verano la van a operar y yo voy a estar ahí porque ella me pidió que estuviera con ella y no la voy a abandonar, porque yo quiero que ella sepa que eso es algo muy normal, es una operación como una operación citotractual. Esto es un dedito, una operación igual que otra y la única diferencia es que más bien ella va a tener ahora una ventaja porque va a ser la única en la escuela de Danmar que está igual lista a sus notas. Pero a pesar de las dificultades que pudieran presentarse, el show debe continuar. Incluso después de la muerte de Dan, pues yo no quería seguir, yo no quería, porque como te dije, Danmar no sirve sin Dan. Y ellos dos fueron los que me dijeron, tú vas a seguir porque ella te está abriendo caminos para que tú continúes en lo que a ti te gusta. Yo empecé en mi casa, pero ya después la casa quedó muy pequeña. Tuve más de 40 estudiantes y ya no cabían en el espacito de mi casa. María Fernanda no estaba sola, la acompañaba en esta aventura de enseñar danza a su hermana Daniela. Sin embargo, Daniela perdió la vida en un accidente de tránsito junto a su esposo Pedro, aunque sigue presente hasta en el nombre de la academia. Dan, Mara. Ya ahorita después de mi hermana, sin ella estar aquí, sigue siendo Dan Mara, pero ha sido más difícil, ¿no? O sea, para mí ella siempre fue mi otra mitad y siempre lo será físicamente o ya no estando físicamente, pero no es solo Daniela o solo María, tiene que estar conectado de una manera u otra. Al principio fue muy duro. Fue como que negar, 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 negar. Pero obviamente ya después como que uno tiene que poner los pies sobre la tierra. Pero han pasado ya cuatro años y yo todavía lo niego. O sea, yo todavía siento como que ya está de viaje y que va a regresar mañana. Pero a veces cuesta, ¿no? Cuando ves que no llega. Pero Mafe, en medio de la tempestad, es un ejemplo de superación. Cuando tú quieres, tú puedes. Búscalo hasta que no puedas más. Todo tiene solución, excepto la muerte. La muerte no es un problema, esto lo dice mi mamá. El problema no es que mi hermana no esté, porque eso no es un problema. Ya eso no tiene solución, mi hermana se fue físicamente. Todo lo demás aquí en la tierra tiene una solución. Búscale la solución. Pero hay varios secretos para lograr el sueño americano que Danmar ha compartido con nosotros y que usted y yo podemos aplicar. Si tú quieres llegar a este país y lograr algún sueño, alguna meta, puedes. Pero trata de hacer todo bien hecho. No te vayas por el lado fácil. Trata siempre de irte por el camino correcto. A lo mejor es el más difícil, pero es el que te va a dar un producto mejor y una satisfacción más grande como nos lo ha dado nosotros. Y esa misma actitud de excelencia la ha llevado a trabajar de la mano de virtuosos de la música, como el maestro Gustavo Carusí, quien comparte su sentir acerca de María Fernanda. No hay nada mejor que sentirse bien dirigido. Y eso fue lo que sentimos nosotros inmediatamente cuando conocimos a Maffer. Estos maestros han dirigido cualquier cantidad de orquestas, tienen todos estos premios, yo tengo los míos, pero aún cuando sigue siendo el mismo medio artístico, no es lo mismo. Entonces, claro, cuando yo me reúno con ellos, yo me acuerdo que yo me fui directo al hospital y todo, porque a mí me dio una morideta. Cuando llegamos acá, se nos para todo el cuerpo de baile y nos dicen, no, así no es. ¿Cómo que así no es? Si es que, no, no, es que así no es. Porque en la grabación, ustedes hacen esto y esto y esto y esta parte. Y nosotros, pero ¿cómo es la grabación? Nosotros no estamos tocando la grabación, estamos tocando el pajarillo. Si lo volvemos a tocar, no va a sonar igual, sí, pero nosotros necesitamos que ustedes hagan lo que está en la grabación, porque en base a la grabación nosotros hicimos una coreografía y nos miramos los cuatro así como, oh, oh. Ellos nunca habían tocado, quizás para un grupo tan específico como el mío, donde yo necesito que si tú te vas a aprender una canción, yo necesito que tú me hagas ciertos cortes en ciertas partes, porque coreográficamente yo estoy marcando ese acento. Si él me va a hacer pa, 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 y yo estoy bailando pa, 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 y tú no me haces el pa, 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 no me cuadra el baile con la música. Todas esas cosas eran absolutamente nuevas para nosotros. Entonces eso a mí particularmente me ha hecho crecer muchísimo como músico, como artista también. Y es que para estos directores de orquesta y arreglistas estelares, el legado de Danmar es crucial. Es una gran escuela para que nuestros muchachos, amén, que no estén en Colombia, que no estén en Venezuela, que no estén en Perú, pero tengan vivas sus raíces.